Atamos a Satanás, yo en este chaval, ato al diablo, ato a todo principado, protestado, ato a todo espíritu inmundo, todo espíritu sucio, limpio los aires, activo ángeles, ministrando, sanando, activo ángeles, trayendo alegría, trayendo gozo, trayendo respuesta, trayendo bendición, quito la depresión, la crisis, quito, ato, amarro, destruyo en el corazón de los presentes, toda apatía, toda desamor, toda falta de amor, hecho fuera, todo espíritu de huerfandad, de depresión, ato al demonio, la hechicería, la brujería, ato todo poder de las tinieblas que ha venido sobre este lugar, destruyo, reviento, maldigo los poderes de Satanás y declaro que la gloria del Eterno inunde esta casa y cada alma, cada espíritu se ha tocado, se ha conectado, se ha bendecido, se ha restaurado, levantado en el nombre de Yeshua, por la chequina, lo declaro en el nombre de Yeshua, el Mesías, amén. Démosle un aplauso al Rey. Pueden tomar asiento hermanos. Saludamos a toda la gente que en este momento está conectada, le damos la bendición. Chabá, chalón para todos. Vamos a abrir la palabra del Eterno. Estamos estudiando algo muy importante. ¿Cuánto creen que nuestro Mesías es judío? Muy importante eso. Si no es judío, no es el Mesías. Y a través de él, nosotros fuimos conectados, fuimos enchufados en esta bendición que está aquí, que es la bendición de las doce tribus. Diga conmigo, Israel. Israel es mi hijo, Israel es mi amado, Israel es mi primogénito, dice la Torá. O sea que si tú tienes a Yeshua, tú te conectas y formas parte de ese pueblo. Estamos estudiando los atributos que tienen cada una de estas tribus. Ya estuvimos hablando un poco sobre todos los parásitos. Los cananeos, los seteos, los amorreos, los fereceos, los gergeseos, los jebuseos, los ceneos, los ceneseos, los camoneos y los rafaitas. Todas esas tribus son los parásitos que nos ministran a nosotros continuamente. Todas estas tribus son híbridos, son nefelín. Su alma viene del lado malo, del lado oscuro. Y ellos vienen precisamente del lado malo de Can. Acuérdense que Can tuvo una relación sexual con Noa y vio la desnudez. Lo violó. Cometió un pecado, un cortocircuito. Derramó semen. Y cuando derramó semen, todos los espíritus que habían quedado flotando de los antidiluvianos, todos los espíritus inmundos, volvieron nuevamente a través de la línea de Can a materializarse nuevamente en la tierra y hasta el día de hoy todavía los tenemos. Por eso cada vez que nosotros derramamos semen en el lugar equivocado, por eso cada vez que nosotros tenemos relaciones sexuales ilícitas, estamos creando, estamos creando espíritus, estamos creando almas y estamos trayendo seres del lado oscuro. Y por eso es que en este tiempo se ha proliferado tanto el homosexualismo, se ha proliferado tanto el lesbianismo y todas las aberraciones que hay en la tierra. Por eso Jesúa dijo que por haberse multiplicado la maldad, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué somos tan pasivos? ¿Por qué somos tan apáticos? ¿Por qué estamos cargados de una energía tan lenta? ¿Por qué somos tan perezosos? ¿Por qué somos tan llenos de carga negativa? Porque ese es el ambiente que se está generando en la atmósfera. Hay una presencia maligna, hay una presencia de fuerzas oscuras que están arropando el mundo y todo eso hace que se produzca una carga, una opresión y por eso es que nos cuesta trabajo evolucionar espiritualmente, porque los aires, el entorno está pesado, porque hay una carga de maldad, una carga de suciedad que está encima de la atmósfera y todo esto lo está produciendo los espíritus inmundos. Pablo habló de esto, Pablo dijo que en la atmósfera, Pablo dijo que encima de la corriente de este mundo, habló de una corriente de este mundo, en Efesios capítulo 2, verso 1 usted va a encontrar que Pablo habla de una energía, una corriente que está sobre el mundo que es manejada por un príncipe y se le llama el príncipe de este mundo. Entonces, todos estos seres que están aquí son seres caídos, son nefelín y todos estos seres tienen una característica, nos oprimen económicamente, nos ministran temor, nos ministran depresión, suciedad, depravaciones sexuales, vicios, alcoholismo, abandono personal, asesinato, nos ministran brujería, hechicería, continuamente nosotros del otro lado somos ministrados. Por eso es que nosotros tenemos diferentes alteraciones de ánimo, por eso es que somos pusilánimes, por eso es que somos ambivalentes, porque tenemos una carga de energía negativa, tenemos ministración del otro lado que afecta nuestra conducta y es toda la basura que está en este pentagrama, es toda la basura que está aquí en los hijos de Can, estos son los cananeos y cananeos son los espíritus que nos esclavizan, son los espíritus que nos oprimen, los espíritus que no quieren vernos felices, que roban nuestra felicidad, roban nuestra economía, se alimentan del semen, del sexo, que ellos se fortalecen con las relaciones ilícitas, ellos se fortalecen con el dolor, ellos se fortalecen con toda, con toda, con todos los pecados y todas las leyes que nosotros quebrantamos. Amén. Y el Eterno creó un pueblo llamado Israel. ¿Cuántos aplauden al Señor? Y ese pueblo viene también de un esperma, este pueblo también viene de un esperma, este pueblo salió de un, de un esperma, pero este pueblo salió de un esperma diferente y fue el esperma que Abraham colocó en Sara y salió Isaac, Isaac, después salió Isaac y después salió Jacob. y después salieron estas doce tribus. De esas doce tribus sale nuestro Mesías y nosotros al recibir al Mesías estamos conectados en esta rica savia del olivo. Amén. Entonces, estamos estudiando las bendiciones que tiene cada tribu. Ya estuvimos hablando de Rubén en Deuteronomio capítulo 33 verso 6. Si usted tiene la bendición de Joseph, usted nunca va a tener depresión. si usted tiene la bendición de Joseph, Lily no lo va a atacar en la noche con epilepsia. Los espíritus que bajan después de cada luna llena no le van a hacer daño porque en usted hay un sello, en usted hay una bendición, en usted hay un depósito, usted está inmantado y magnetizado con una energía que es la energía más suprema y la luz más grande que hay en el universo. La luz del Elohim que habitó en la zarza. Todos esos son regalos que el Eterno le dio a cada tribu. Y obviamente dependiendo de su comportamiento la bendición fue más grande. ¿Por qué el Eterno le dio la bendición más grande a Joseph? Porque Joseph fue un sadid, fue un justo. Ustedes saben todo el sufrimiento de Joseph y Joseph es un prototipo del Mesías sufriente y es un prototipo del Mesías reinante porque él tuvo su tiempo de crisis. Pero en el tiempo de crisis él no se conectó. Desconectó. En el tiempo de crisis él no derramó su esperma a Batalá. Yo no sé si Aria me puede buscar la palabra correcta en hebreo para lo que es derramamiento de semen. Él tuvo la oportunidad de derramar semen. de tener un coito con la mujer más bonita de Egipto era la la diva de Colombia. ¿Aló? Era un paquete de energía que todo mundo quería hacer cortocircuito con ella. Tenía mucha energía en la piel. Tenía mucha fuerza en la piel. Pero dentro de esa mujer cabalísticamente ya porque la cabala es la luz que está escondida que no se contó que no se contó en la Torah sino que se que se reservó y se escribió en un libro que se llama El Sojar y que le reveló a un anciano que se escondió en una cueva llamado Simón Barjo Hay. ¿Aló? Y que hoy en este tiempo hay un deseo fuerte de la humanidad por estudiar ese secreto porque es mucha luz que nunca se había revelado porque la humanidad no estaba preparada para recibir todos esos códigos y hoy se está dando a conocer porque tenemos una conciencia y una mente diferente y más abierta para poder entender. ¿Por qué? Porque hoy podemos conocer lo que es el electromagnetismo hoy podemos conocer lo que es la electricidad hoy el hombre ha ido a la luna hoy el hombre está buscando la manera de viajar a través del tiempo hoy el hombre está pensando en ir a volar a Marte entonces hablar de cosas en una generación de hace aproximadamente dos mil años era una locura entonces hubo cosas que el externo las tuvo que cerrar y esperar un tiempo y como estamos en una era donde la luz está llegando con más intensidad entonces llegó la hora de que nosotros podamos entender y comprender muchas cosas que no podíamos comprender antes porque nuestro coeficiente intelectual estaba más cerrado cuántos alaban el nombre del eterno y sabe cómo es lo que se llama eso lo que el evangélico dice uy revelación y que revelación cuando una persona logra tener un estado de conciencia más evolucionado y abre más su mente para poder entender cosas que las puede sobrellevar entonces estamos hablando de que de Joseph wow Joseph tenía el rocío de arriba tenía el rocío de arriba tenía la bendición del rojo de tenía la bendición de las fiestas tenía la bendición que trae la luna cuando es que la luna nos trae bendición dice la palabra la puerta que está cerrada hacia el oriente donde era que estábamos nosotros anteriormente en el oriente donde están los ríos donde están los collados donde está el árbol de la vida esa puerta se cerró por eso por eso es que somos desgraciados por eso es que andamos tristes cabizbajos por eso es que estamos llenos de melancolía de tristeza de dolor porque pareciera que estuviéramos perdidos en una dimensión y desconectados totalmente y estamos atrapados en un cuerpo que tiene pura energía pero de abajo de la tierra me está entendiendo entonces nuestra alma está atrapada pero nuestra alma no se puede ir de aquí hasta que no cumpla un ticún hasta que no haga una reparación y cuando se te cumpla el tiempo entonces tienes que dejar el cuerpo y tienes que regresar al lugar donde el padre realmente quiere que tú estés aló cuántos aplauden en el nombre del eterno para que una persona sea bendecida tiene que poner una demanda si usted no se conecta si usted no hace el esfuerzo si usted no hace el esfuerzo de romper con esta cortina de parásitos de todas estas cáscaras que están en su piel que están impregnadas en su alma usted le va a costar trabajo conectarse con el eterno y va a estar desconectado todo el tiempo así usted venga a este lugar usted va a venir a este lugar y usted le va a parecer un aburrimiento porque usted no ve los pozos pero cuando usted pelea lucha se limpia pelea con el sueño pelea con la pereza pelea con la estupidez pelea con los temores pelea con la rabia usted abre los pozos porque usted está luchando para abrir el pozo pero cuando lo abre su alma se conecta y recibe la verajot le mandan bendición del pozo que salta para vida eterna sabulone e isacar ya conmigo sabulone e isacar tienen una fuerza tremenda como les cuesta trabajo una persona hacer dinero que es lo que está pasando en la frontera que la gente en este momento sale pasea de Leal a Vuelta a Ventura va a Juan Valdez se toma un café habla estupideces llega a la casa y no consiguió nada y lo que consigue son puras estupideces esas que vender ollas que angüey que lo uno que lo otro que vender lo uno puros trabajos estúpidos pirámides y uno ve que la ciudad el pozo se cerró y no hay dinero y hay crisis se fue la bendición financiera y si usted no tiene la bendición de sabulón baila si usted no tiene la bendición de sabulón y cada día se aleja más de la congregación y cada día se aleja más del chabat y cada día más se aleja de la Torah usted no se está conectando usted va a terminar en las manos del cananeo estos son los mundos negativos estos son los mundos positivos sabulón tiene una virtud que él no tiene problema para hacer dinero que él no tiene problema para navegar y traer especies maderas piedras preciosas hacer negocios para construir la casa del caduz barujú y sostener y sostener a Levita juntamente con Isaac ¿cuánto le alaban? Sabulón y Isaac tienen tienen la fuerza y el poder de encontrar los tesoros y hacer negocios en el mar y quitarle el dinero a los hijos de Citra Jara del lado izquierdo del lado izquierdo ¿qué es lo que hace sabulón? sale de aquí y expropialo de acá y trae tesoros para la casa para el Levita para el templo pero resulta que ahora todo lo contrario la mayoría de ustedes están encerrados aquí en estas zonas de cautividad los parásitos los tienen dominados fornicación discotecas cigarrillo aló cortocircuitos entonces ¿quién los está dominando? entonces al tener la influencia de esta luz esta luz no fluye con libertad en su vida porque está en cortocircuito ¿cuántos alaban al Cadop Barujo? pastores pobres congregaciones pobres si no si no si no tienes la opción de sabulón vas a salir y así como saliste vas a llegar más pelado que gata ladrona porque estos señores que están aquí son hombres fuertes y son los que están controlando la economía del mundo estos son los guibores ya conmigo la política la religión las armas la economía todo el sistema todo el sistema financiero todo el sistema global lo están controlando estas energías oscuras y si tú estás desconectado esta gente te come y te hace pedazos aló aló aquí está el sistema bancario aquí está la banca aquí está todo pero dice la palabra yo no sé cuánto el Espíritu Santo les está hablando alégrate sabulón alégrate hazme sacrificios porque cuando salgas te voy a dar los tesoros del mar y te voy a dar los tesoros de la arena o sea que sabulón era la trevo que traía el dinero los tesoros el oro las esmeraldas esta si es una reseña histórica no tiene nada que ver con algo místico pero sabulón estuvo aquí en América estuvo en el Amazonas sabulón construía barcos con Isaacar y aquí en América Latina se encontró la estatuilla de Fasé que es una tablilla con un alefato en paliebreo ¿aló? sabulón si los vikingos fueron grandes navegantes sabulón tenía la virtud de salir al mar conquistar descubrir y traer tesoros y traer tesoros ¿cuántos salaban el nombre del Cadó Barujo? pero Gad dijo bendito el que hizo ensanchar a Gad como león habitará y arrebatará brazo y cabeza y cabeza ¿aló? ¿cuántos salaban el nombre del Señor? ¿qué necesita usted en este tiempo? usted necesita la fuerza de Gad para mutilar para destruir a sus enemigos usted necesita la fuerza de Gad para cortarle la cabeza al cananeo aleteo desmembrarlo destruirlo despedazarlo y no dejarse influenciar anímicamente ni emocionalmente ni psicosomáticamente por toda esa basura que está en el pentagrama usted necesita ser como Gad necesita tener la fuerza de un león ser un guerrero espiritual amén escúchame bien aquí termino dicen y está una una discusión teológica en el Nuevo Testamento porque dicen que no era Gadareno sino sino que Gergeseo bueno el orden de los factores no altera el producto entonces yo puedo entender en el Nuevo Testamento dicen que había un hombre que le llamaban el Gadareno pero dicen los estudiosos que llegó a ser Gergeseo y el Gergeseo es el hombre inmundo el hombre de barro el hombre que no se baña el hombre apestoso el hombre bárbaro inmundo usted se puede imaginar en este tiempo que venga un vikingo a hacerle el amor a una mujer a que huele un vikingo si un nórdico se bañaba por ahí cada una vez cada seis meses y eran bárbaros entonces oígalo bien oígalo bien escúcheme bien lo que le quiero decir yo sé que aquí hay gente que tiene no sé en el auditorio si hay gente que tenga chispa teológica pero probablemente allá en el otro lado puede haber una exégeta y me va a entender mejor si se llamó gadareno y yeshúa lo fue a libertar quiere decir que era un hijo de gad pero su condición de guerrero su fuerza y su poder fue reducida a tal grado que se volvió un gergeseo ¿cuántos salaban el nombre del cadó barujú? y cuando yeshúa llegó supuestamente a gadara que es la tierra de gad que ironía que este vector de luz gad estaba invadido por la energía oscura de los gadarenos que era pura gente loca y endemoniada el lugar donde había luz reinaba la muerte y eso es lo que yo no quiero que pueda suceder en tu vida que estés al lado de un guerrero espiritual que estés al lado de un guerrero a nivel internacional de guerra espiritual que tú supuestamente estés en una que gila que tiene la fuerza de gad y yo después te vea en la calle reducido a ser un guerrero sería doloroso para mí y dice la palabra que Yeshua fue a gadara a la tierra de gad y libertó al gadareno porque dentro de él estaban los guerrero los hombres puercos los hombres inmundos estaba el espíritu sucio la roja tumba estaba la energía oscura que reduce que destruye que lleva al hombre a una condición miserable porque eso es lo que hacen estos parásitos y Yeshua lo levantó Yeshua restauró a gad y lo volvió a poner en su condición como debe de estar todo un guerrero de gad no un gadareno no un gergeseo sino un guerrero de gad con la fuerza y la unción del león aquí se han tirado muchas perlas esperemos que esta palabra quede perpetuizada por lo menos en los vástagos aquí se ha tirado mucha luz aquí se han tirado muchas perlas en este lugar y yo no quiero ver aquí gergeseos yo no quiero ver a los guerreros de esta congregación practicando a donde será lebatala no quiero ver a nadie de esta congregación dejándose llenar de toda esta basura cuando el eterno nos ha dado poder en este lugar para echar fuera demonios nos ha dado la unción de la guerra nos ha dado la unción del ari para echar fuera todas estas energías oscuras conectese abba como profeta despliega tu luz despliega tu luz despliega tu luz y quema los clipos quema las cáscaras llega al cerebro anula anula el electromagnetismo purifica derrama tu seginá tu presencia que se despierte el aria el león que está en ese escudo que vengan que vengan las riquezas de sabulón que venga la pureza de jose que venga la verajó de jose a este lugar a estas vidas a los que están detrás de la radio de la internet levanta tus manos levanta tus manos levanta tus manos destruyo los parásitos destruyo a los hijos de can destruyo la simiente de cain destruyo la energía oscura inmunda sucia destruyo las maldiciones que están en cada hogar en cada vida en el nombre de yeshua activo el nombre que es sobre todo nombre activo el yot hei vao hei activo en cada hogar en cada casa el nombre de yeshua ese nombre en ese nombre disipo las tinieblas echo fuera a los diablos los demonios desato la mente el alma que está cauteva y que la presencia en este chabad toque los corazones que muchas almas salgan de la cautividad retiro el mal de la tierra de tu casa de tus hijos de tu vida y suelto las bendiciones del cados barujú en este chabad dele un aplauso a yeshua amén 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 de barinja chenja me borale olamba que el eterno los bendiga los que están detrás de la radio los bendecimos todos los que están conectados que quieren dar su diezmo su ofrenda que quieren pactar en nuestro ministerio recibimos sus diezmos sus ofrendas para que el eterno también en ese acto de reciprocidad ustedes también sean bendecidos chabachalón maría mon 2021 para que el eterno b hacemos